todo eso es bueno vamos a empezar con las mardades esto es una mardad que malo soy que malo soy nada pero te das cuenta inmediatamente de que la derivada de esto es esto coño, la tienes aquí me casi la mas pero si esta ahí claro, pero ahora yo te pongo el resultado a ver si lo pillas ala eso es el sol arregla esto esta elevado a 1 ya esta sumo 1 y abajo también eso es lo que hay ahí ¿vale? tengo algo tengo la derivada de ese algo ¿vale? la integral si te lo pongo en otro orden da igual la integral de esto es x cuadrado partido 2 ¿no? la integral de esto es zuluyo al cuadrado partido 2 ¿no? pues esto no se elimina no se elimina no se elimina esto es el zuluyo ¿vale? y esto es la derivada del zuluyo no se elimina pero no se elimina es que tiene que estar para que tú puedas integrar tú necesitas aquí este símbolo diferencial de x diferencial de zuluyo diferencial de zuluyo zuluyo diferencial de zuluyo zuluyo diferencial de zuluyo x diferencial de x porque es una función compuesta tú fíjate que si yo ahora derivo esto eso que tú dices que desaparece vuelve a aparecer esto sería 2 por claro por la derivada de lo de dentro que es 2x menos 3 esto con esto y queda esto es cierto que esta es la integral en lugar de derivarla da esto esto es el resultado de aplicar la regla de la cadena a esta función es el resultado de aplicar 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 la regla de la cadena es el resultado de aplicar es el resultado de aplicar la regla es el resultado de aplicar es el resultado de aplicar el resultado de aplicar el resultado de aplicar Otra parecida. Una muy parecida. Una muy parecida. Esto sería 5 más 3x menos 2x cuadrada a la cuarta partido de 4. El tirón. No, no es que esto se vaya, es que esto es la derivada de esto. Y al acelerar la cadena te va a salir. Al derivar esto te va a salir 4, 5 más 3x menos 2x cuadrado. Elevado a 3 partido de 4 por la derivada, que sería 3 menos 4x. No es que se vaya. Más loco todavía.